Ustedes, todo el mundo que me conoce, saben que yo no soy gente de subir libertas ni de subir nada. Yo no estoy ni de acuerdo ni a favor con esta revolución. Aquí todo el mundo lo sabe. Y acabo de venir del gobierno viviendo sola con mi mamá, mi abuela y mi hija. Un momento. Y me acaban de decir que mi casa se está cayendo y que no me podían hacer nada. Que tengo que mandar a mi hija para la Habana. Porque aquí no hay materiales y en la calle todo el mundo está vendiendo materiales y en la calle no hay gente que venda materiales. No me interesa. La gente del gobierno no me quisieron hacer caso y nos daban por locos. Me dijeron que tenía que mandar a mi hija para el gobierno. Yo necesito que todo el mundo que me conozca, que esté viendo esta directa, que miren cómo está la casa. Que vinieron a tumbar un pedacito porque dicen que no se puede hacer más nada. Miren cómo está la casa, callé. Entonces, yo necesito que todo el mundo que me conozca comparta esto para que me llegue a Diacanel. No obstante, me voy a sentar. Espero que Diacanel me vea. Porque me voy con mi hija y con mi mamá y me voy a sentar hasta que me atiendan. Porque ya estoy cansada de esta pinga. Estoy cansada de todo esto. Llevamos más de 10 años esperando, esperando que alguien nos arregle la casa. Y la gente del gobierno no quiere hacer nada. Ya estoy cansada. Yo sí no soy de las demás que son dos mentirosas ni que controlen revolución. Yo no estoy en contra de nada porque mi familia es bastante caruchos con esta afana. No voy a escucharlo porque todos, miren, son unos mentirosos y miren las condiciones de la casa. Con esta lluvia se cayó un pedazo de placa y un pedazo de falso techo. Que si quieren yo les puedo mandar la foto a quien sea y no han hecho nada. Yo lo único que pido es que compartan porque ya estoy cansada de esta pinga. Por eso todo el mundo se quiere ir. Todo el mundo está emigrando. Pero no me dejan ver a Díaz Canel cuando yo pido. Cada vez que voy al gobierno ninguna gente está tan allí. Siempre están reunidos. Siempre una mentira distinta. Y hay una tal Rafaela que me trató súper mal. Y estoy cansada de todo esto. ¡Cansada! Necesito que todo el mundo comparte este video. Y que estén. Porque miren cómo está mi casa. Se me está cayendo y yo tengo una niña. Si quieren que me lo descuente, que me lo... No sé. Yo les pago el dinero. Pero ya estoy cansada de Cuba. Estoy cansada de que no me arreglen la casa. Llevamos más de diez años. Mi abuela no ve. Estamos teniendo que vivir a costilla los vecinos. Y no quiero más. Mi mamá es hasta del partido. Estoy cansada de todo. ¿Hasta cuándo? Yo nada más quiero que vengan para que vean cómo yo estoy viviendo. Y no me den respuesta. Ayer dijeron que iban a venir. Que iban a tumbar todo y que me iban a hacer la sala en la cocina. Yo no quiero nada más. Yo lo único que no quiero es bajarme. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tirarme para la calle.